¡Venga! ¡Qué bonito es mi seruño! ¡Qué brillo son sus flores! ¡Qué perfuma su perfil! ¡Qué orgulloso voy cantando con el mundo, pregonando las bellezas que hay en mí! Ahora sí cantamos todos juntos. ¿Cómo es? ¡Viva el bravo de agua! ¡Ay, ay, 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 mi marcado para agua! ¡Viva el bravo de agua! ¡Viva el bravo de agua! ¡Qué bonito es mi seruño! Que bonito es mi orgullo, que divinas son tus flores, que perfuman su jardín Y orgullosa voy cantando por el mundo, pregonando entre dientes que hay aquí Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay ¡Gracias!